No es tu estilo, ¿verdad? Puedes probar a suplicar. ¡Te jodan! ¿Qué crees que me conoces, eh? ¿Qué le...? Pues te diré algo. No tienes ni idea de lo que yo soy capaz. ¡No! ¡Soli! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Soy yo! ¡Ha intentado! ¡Ay, niña! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Gracias! ¡No pasa nada! Gracias.